Bienvenidas y bienvenidos a este canal de videos y tutoriales. Agradezco tu preferencia. No olvides darle like o dejar algún comentario. El documento número 2 de Currículo y Transversalidad de la Educación Media Superior vamos a trabajar el día de hoy con las recomendaciones para el trabajo transversal a partir de proyectos integradores. Recuerden que esto es de la Educación Media Superior. Que es el marco curricular común de la Educación Media Superior. Aquí nos vamos a encontrar con los propósitos e intencionalidad y alcance de este cuadernillo. El marco curricular común de la Educación Media Superior y la transversalidad. La transversalidad en el marco curricular común de la Educación Media Superior. ¿Qué se transversaliza? Transversalidad para qué. Perspectivas de la transversalidad. Recomendaciones para la planeación de proyectos integradores. El aprendizaje basado en proyectos o los proyectos integradores. Tres ejemplos de proyectos integradores. Las consideraciones finales. Y viene un anexo que son ejercicios de mapeo curricular. El mapeo curricular, violencia en la escuela y el entorno. Mapeo curricular, economía social y solidaria. Y el mapeo curricular, y tú, ¿cuánto tiempo le dedicas a los videojuegos? Nos vamos a encontrar con algunos elementos. Aquí está la introducción. Las recomendaciones. Propósitos e intencionalidad y alcance del cuadernillo número 2. Conceptualizaciones en pocas palabras para tomar en cuenta. Autonomía en la didáctica. Este es el marco curricular común de la educación media superior y la transversalidad. Organización del marco curricular común de la educación media superior. Está el currículum fundamental. Dividido en recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento. Y aquí están las disciplinas. El currículum ampliado con recursos socioemocionales, ámbitos de la formación socioemocional. Y el currículum laboral, que son competencias laborales básicas y competencias laborales extendidas. Tenemos las categorías y subcategorías, los conceptos centrales y conceptos transversales. Los vamos a encontrar con esta simbología. Las categorías, pueden ver aquí, aquí están las categorías. Las progresiones de aprendizaje, las metas de aprendizaje y los aprendizajes de trayectoria. Que en otras palabras, le conocemos como el perfil de egreso. Aquí está la transversalidad en el marco curricular común de la educación media superior. Que se transversaliza. ¿Transversalidad para qué? Perspectivas de la transversalidad. Aquí está la, cómo se visualiza la perspectiva multidisciplinar. El tema, situación o problema. La unidad de aprendizaje curricular y los productos que de esta emanen. No necesariamente debemos revisar que vean un producto. Aquí puede salir de dos unidades de aprendizaje curricular, un producto. Cómo visualizar la perspectiva transdisciplinar, producto de aprendizaje, comunidad. La situación, problema o necesidad de la comunidad. Aquí nos presentan las características generales de las tres perspectivas de la transversalidad. Es importante que ustedes analicen estos elementos. Las recomendaciones para la planeación de proyectos integradores. El aprendizaje basado en proyectos. Los proyectos integradores. El método de proyectos. Proyecto producto. Proyecto consumo. Proyecto problema. Proyecto de aprendizaje específico. En la descripción del video, yo les dejaré el enlace para que ustedes puedan descargar este material. Puedan analizarlo, revisarlo y emitir sus opiniones en relación al ejercicio que vamos a realizar. Por ejemplo, aquí está el mapeo curricular. Una planeación del proyecto integrador en el aula. Tienen algunos ejemplos. No necesariamente tiene que realizarse como está acá, pero sí es importante que nosotros revisemos estas unidades. Aquí tenemos otro ejemplo de proyecto integrador. Rescatar los elementos que contienen. Para que a partir de nosotros, de nuestro contexto, de nuestra necesidad, podamos elaborar un proyecto integrador. Si estamos en educación primaria, pues podemos utilizar los campos formativos, los cuatro, en secundaria, en preescolar. Lógicamente, si estamos en secundaria, pues ya tendríamos nosotros que tomar en consideración las disciplinas. Y si estamos aquí en preparatoria, tenemos los recursos sociocognitivos, que están las disciplinas, las áreas de conocimiento, el currículo ampliado y el currículo laboral. Así que, este esquema puede servirnos para poder integrar nuestros proyectos integradores. No te olvides compartir.